La coordinación de vinculación a través de vinculación con el sector productivo tiene para ti la Bolsa de Trabajo UAS. El objetivo de Bolsa de Trabajo es incrementar las oportunidades laborales y profesionales para todos los y las egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas de todas las unidades académicas que actualmente está ofertando. La importancia de que la vinculación con el sector productivo sea estrechamente con las empresas y las organizaciones a nivel estatal, regional, nacional e internacional para que tú te puedas colocar en la mejor alternativa laboral. Es muy fácil ingresar a la Bolsa de Trabajo UAS. Puedes accesar a la página ci.uas.edu.mx para poder tener acceso a las vacantes de la Bolsa de Trabajo UAS. Pones tu matrícula y tu contraseña y a partir de ahí podrás ingresar tu currículum vitae. Es muy importante que pongas y actualices todos tus datos para que los empleadores puedan tener la información de tu perfil. Las páginas en donde nos puedes encontrar es en redes sociales Bolsa de Trabajo UAS en Facebook y Bolsa de Trabajo UAS en Instagram. También nos puedes encontrar a través de nuestro correo electrónico bolsadetrabajo.edu.mx o físicamente nos puedes encontrar para mayor información en el Campus UAS Siglo XXI en la Coordinación de Vinculación. Recuerda, vinculamos las mejores oportunidades de empleo para ti. Bolsa de Trabajo UAS